Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, hace mucho que no les traía filtros de tradeo, de sniping más bien, en esta ocasión les traigo dos filtros de sniping, bastante sencillos con los que se pueden meter muchísimos beneficios, el primero es vamos a la serie gente, como saben está el reto de politano con el que se tiene que anotar goles, y cual es el equipo con el que es, por decirlo de alguna forma más difícil es leche, porque si vemos sus delanteros, no tienen ninguna carta oro, todas son platas, eso hace que sea más difícil conseguirlas, entonces que es lo que pasa, que si... que si vamos al mercado, veamos que es su carta plata más barata, aquí ponemos dos mil, ni siquiera lo encontramos, ponemos tres mil, apenas salen, aquí están, dos mil novecientos están las más baratas, entonces el traje de poner plata, necesito sea plata, por unas dos mil monedas, dos mil doscientos incluso, y sería pues ya ir buscando, esperando que saliera una, también podríamos conseguirlos por puja gente, aquí estaría el, el primer filtro, miren este lo podemos pujar, hay varios, este sería el primer filtro, el segundo sería, son tres filtros hoy, pero creo que había dicho que son tres, el segundo es con los mediocampistas de este equipo, vemos en cuanto están los más baratos, mil, mil novecientos hay varios, pero como son platas y solo tienen un oro que es ímbula, buscamos por mil trescientos ya no hay, mil cuatrocientos no hay, por mil quinientos tenemos apenas los primeros símbolos, entonces este yo lo recomiendo poner por unas mil doscientas, y en esta hay más posibilidad de que salgan, porque pues pueden servir platas y oros, aquí ya sería cuestión de ir buscando, hasta que salga alguno gente, y el otro, que es que salen más jugadores, pero tiene un poquito menos de beneficios, bueno, se puede obtener más, depende de la suerte que tengas, es brasileño, lateral izquierdo, aquí hay caras que se puede obtener muy poco beneficio, o sea nada más por ahí de, pocas monedas, pero con unas que puede, por ahí de cincuenta monedas, pero hay unos que te pueden dar hasta, lo que viene siendo, dos mil tres mil monedas de beneficio, vemos que lateral izquierdo por novecientos monedas, están los primeros que vienen siendo estos de, Lucas Lima, yo recomiendo poner por ochocientos, para que haya varias posibilidades de que salgan los oros brillantes, y en caso de que salga un Lucas Lima, pues lo vendemos por novecientos, y sacamos por ahí cincuenta monedas, cuando estuvimos cerca de llevarnos a Bernardo, ahí nos estuvimos llevando bastantes monedas, salen varias gente, es cuestión de ir filtrando, obviamente si lo hacen desde la web app, es mucho más fácil, porque pueden hacer el método Voltock, que para los que, que para los que no sepan cuál es el método Voltock, busquen en youtube método Voltock, que está en el canal de Voltock, que es un método para, en el periodo más fácil, con un mil trescientos monedas, están los baratos, vamos a poner por mil trescientos también, ahí obtenemos, cerca de quinientos monedas de beneficio en un instante, así que hasta aquí está el video de hoy gente, dejen su like, comenten, y suscríbete para si están viendo más videos gente, y no olviden seguirme en Twitter y Twitch que está en la descripción, y hasta el próximo video. ¡Suscríbete!